Hola, mi nombre es Michael Reichenbach y en esta clase voy a mostrarte algunos ejemplos del modo dórico con su nota característica, o sea, la sexta mayor. Espero que te guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.